se me está a 20 lempiras recién hechas semitas semitas a 20 lempiras recién hechas y ponerte vivo de 20 pesos la semita y de ahí tener cinco bolas aseguradas la ponerte vivo anda vende a la calle ponerle ponerle un chavo cipote vos andas vendiendo queriendo no vender por pasar a estar allá toda carrera yo que yo queriendo semitas te llamé y nada que me paraste bolas que buena se mira 20 pesitos vale unos momentos después escucha cipote que rica están estas semitas sabrosas mucho amaito se la voló toda va hay que ir tan buenas hipotes hacerme dos para llevar si maestro hey sapoleon ah papi ajá quieren dos más si hombre ahorita ahorita las hacemos cuántas quieres maestro dos dos si una y el otro toque para el otro lado ahi 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 ahi